Nefes, llevas mirando esa página una hora. Estoy preocupada, no puedo concentrarme en esto. Tajir, necesito hablarte de algo. Dime. ¡Adelante, pasa! Ven, Gijit. No, me voy a dormir. ¿Entonces? Iré a la clase de la maestra Hassan mañana, ¿cierto? Ven aquí. ¿De acuerdo? Iré a hablar con tu director mañana mismo y volveré a cambiar tu clase. Entonces te perdono. Te lo agradezco, hijo, mucho. De nada. Que duerman bien. ¿Quieres levantarte para el sujuro otra vez? Ajá. Bien, te despertaremos entonces. Buenas noches. Buenas noches. Descansa. ¿Adora a su maestra? Creo que sí. Creo que lo lastimaste. Pero no dijo nada. Lo sé. Lo voy a compensar de alguna forma. Déjamelo a mí. Sé que lo harás. Resuélvalo entre ustedes. Es entre padre e hijo. ¿Y nosotros, Nefes? ¿En qué estábamos? Asiye dijo que no te lo dijera. Porque aún no le cuenta a Mustafa. ¿Qué cosa? Murat. Se convirtió en el chofer de Genko. Se supone. La señora Turcán se lo dijo así. ¿Entonces es cierto? Me lo encontré. No lo puedo creer. Pensé que tal vez era un malentendido. Me temo que es cierto. ¿Y qué piensas hacer? Murat perdió la cordura, Nefes. Y todo porque Mustafa hirió su orgullo. Y no me atrevo a ir a hablar con él aún porque la herida todavía está fresca, Nefes. Además, tú me conoces, sabes cómo soy. Soy explosivo y puedo cometer errores. Y si yo reacciono mal, podría empeorar la situación. Pero debes intentarlo. Sé paciente con él. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Gracias por ver el video.